¡Road Maestro! ¡Fantoche! ¡Vamos a ver! ¡Los soldados de Cuba! ¡Para todos los rookies! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Fantoche! ¡Va dedicado para los reyes carpinteros! ¡Fantoche! ¡Venga la cumbia! ¡Para Patrón y TV! ¡Organización Guerreras! ¡Para Cristian Ramón! ¡Vaña Blanco! ¡Vamos ahora! ¡Y la gente de Hidalgo! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Fan, toquen, música, maestro Fan, toquen Trapatoni TV, producción Fan, toquen Desde el pasado venimos Dios, al ser el resto Los doblanos Cuarto, el marco Cuarto, el chamato Guayajua, para perra Palocinos Van a doña verlo Y la banda Fatochera Fan, toquen Fan, toquen Niños de la luz Para publicitar es como mix Para la balsa, para el sobrincesita, carita Y somos Papi, tiña Javi La pequeña Marné Venga, saludo Fatocha, Vanecita Con amor De copares de Akechi Bienvenido Hidalgo Fatocha, la banda de antaño Palocinos del barrio El supervivenido Hidalgo Su flaquita, patocheros de brazo Fan, toquen Casitas para el beso de chaleque Van a doña de sales Y la banda de actor Tandermo El famoso Exx En Tandem under Trabazo Fiki ¡Veniden! ¡Veniden! Latitude Camilla Trabazo Joaquín Zambi De cámara stefpe A multi noche Vena laпа Vena es el primero Para La ciudad, Batix, Guadalajara, Guachas González, Saltancho, Guayofatas, Altambán, Juan Azuero, Benigüero siempre, bien, 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 Tengo el saludo de Estrecer a mi chamaco más, para Iodas, la organización, brother, y que tenés a la gusina aquí acá, ¡Venga los bailarás! Por el placer del centro de la vida, son los desierto barrios dentro, van radiando pa' aquí, ¡Vamos! Caminando por la calle, el saco será cunas, un barrio con tres, esta noche con ellos me junté, Hernanes Moreno de Porvina, Matreche 7, Pallané, Paranosti, In la Maya Superbailario, Escalante, Llévense, Paranosti, Co Ya, Co Ya, Co Ya, Co Venga del barrio Woody, para Mixu, la chica de la May, para Dan, Juan de Meña, Arrimo, del Fantoche, bien, 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 ¡Venga, venga, venga, Fantoche! ¡Eso debe ser ese mi canal, El Quique! ¡Fantoche! Y que bailes muérganos para el Fencer, desde el río, en Toluca, Ríos, Santa Cruz. ¡De bravo, papi se le rima, Enri Bautista! ¡Venga el saludo para la papa de San Fabrín de Autónomo en Toluca! ¡Venga, Ritmos! ¡Diabónicos, solidiciários, en Toluca! ¡Ese te dan los electrocrimen! ¡Incubicación! ¡Organistas, hombres, El Angustín de las Chiacas! ¡Maldes, Dios, Dios! Porque decir guerrero es decir fantoche